Baila esa minifalda, que risa que me da, porque se te ve la tanda, y no puedes esperar que te dé Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, gana el party Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, gana el party Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga